Bueno, estamos en Cercedilla, en la sierra de Madrid, en el corazón de la sierra de Guadarrama, donde hoy se está celebrando el Trail Running Test de ASICS, donde podemos ver y hemos podido probar las zapatillas. Bueno, aprovechamos que tenemos a Juan, uno de los técnicos de ASICS, uno de los mayores expertos, para explicar las diferencias entre los tres modelos que hemos podido probar hoy aquí. Vamos a empezar por las Geltra Buco Nuevo. Dime, nueve. Los puntos claves, ¿qué mejoras ha habido sobre las versiones anteriores? Mejoras, bueno, primero, la versión nueva, como has dicho, y solo la versión nueva, obviamente. Nada, es la clásica zapatilla que tenemos de protección, creemos que hemos mejorado el upper en cuanto a más flexible, más flexibilidad, muchísimo más transpiración. Incorporamos, seguimos incorporando la suela SIGRID, sí que es verdad que ha cambiado un poco el diseño de la suela, más bidireccional, con más agarre, con mejor tracción y, en general, también el peso. Ha mejorado respecto a la versión, es un tema que demandan mucho los corredores. Con el nuevo FlyFoan tenemos una media suela un poco más ligera y siempre se agradece en la zapatilla entera. Así que, eso es lo que puedo decir aquí en Petit Comité, por así decirlo. Muy bien. Vamos a pasar a una de las preguntas que se hace mucha gente. A ver, salen las Max, ¿en qué se diferencian? ¿Para qué tipo de corredor recomiendáis unas? ¿Y para qué tipo de corredor recomendáis esas zapatillas que van más en la nueva tendencia de zapatillas más gordas? Sí, más gordas, sí. Bueno, aquí nos conoce todo el mundo con trabuco, como la clásica zapatilla de protección para montaña, muy estable. Con trabuco más, lo que queríamos hacer es seguir la tendencia, por supuesto, acomodar mucha amortiguación y hay un elemento clave que leemos en montaña y sobre todo en largas distancias, que es el ahorro de energía. Es una zapatilla que tiene un rocker o una plataforma especialmente diseñada para que te ayude cuando corres muchísimos kilómetros. Y al final, cuando llevamos muy cansados de cuádrices en esos 30, 40 kilómetros, podemos con la zapatilla tener ese beneficio de haber hecho un esfuerzo menor. Entonces, eso básicamente tiene Asis Grid, que igual que en nuestra suela con más agarre, igual que en trabuco, y sobre todo es eso, de comentar, lazado rápido, algún detallito que a veces no comentamos, como que tiene un enganche o una fijación para polainas, tanto atrás como en la parte delantera. Y es una zapatilla muy lograda. Con todo lo gorda que la veis, son 294 gramos. Así que, es una zapatilla para hacer, te resumo, que me enrollo mucho, muchos kilómetros en montaña, muchos kilómetros. No es la zapatilla más estable del mundo, pero sí es la zapatilla para hacer todos los kilómetros que queráis con menor cansancio. Bueno, y vamos ahora a rematar con una zapatilla más de competición, ¿no? Más cañera. Sí, bueno, vamos a llamarla. Sí, sí. Las Fuji Lite 2. Fuji Lite 2. Bueno, él ha dicho competición, a mí me gustaría englobar a todos aquellos corredores que de alguna manera tienden a correr un poco más rápido, necesitan algo más ligero. Aquí lo que destaca son 255 gramos. Por supuesto, lleva un gran agarre con la Seed Kriz, pero destacar eso. Hay ciertos corredores en los que o bien se la quieren poner para solo la competición, o bien es una zapatilla más pistera que nos permita no meternos por lo peor, pero está muy lograda y sobre todo hemos conseguido aunar un poco la amortiguación de sus hermanas en un componente un poco más ligero. Así que sí, lo podemos dejar ahí. Tiene incluso los mismos detalles como todas del lace pocket para guardar los cordones y demás. Es una zapatilla bastante lograda. Por supuesto, también con protección. Muy bien, Juan. Bueno, pues la verdad que ha sido un placer hoy estar aquí en Cercedilla. Gracias a todos. Probar las zapas y a seguir disfrutando del trail running, que cada día estáis más cañeros en el mundo de la montaña. Sí, intentamos. Si el año que viene hay más novedades, estamos intentando, por lo menos, ya sabéis en Asis, que intentamos hacer una zapatilla para cada hueco, para cada consumidor casi. O sea, que agradecer sobre todo a Motor Press, que siempre está con nosotros. Bueno, en este caso Sport Light, ¿no? Muy bien, fenomenal. Muchas gracias.